Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Navajoa, son, vecinos de la colonia Mocuzarit se acostumbraron a ver sus callejones en mal estado, debido a que desde siempre, las lluvias carcomen la tierra y dejan zanjas que impiden a los vehículos circular por estas zonas. De acuerdo a un sondeo realizado por Expreso 24 séptimos, algunos colonos aledaños a las calles, Chopo, Guardiana, Sabino y Zaragoza, decidieron mejor callar esta situación que año con año los tiene cansados. Pues tenemos toda la vida batallando con el arroyo, vienen y le echan tierra, pero ya no es solución esto, aquí llueve y la tierra se la lleva el arroyo y les queda a los vecinos allá abajo, opinó Guillermo García Bueno, vecino de la colonia Mocuzarit. El lugareño dijo que tiene 40 años viviendo en la zona afectada. Comentó que el gobierno llega con camiones de tierra de cerro, tapa el problema por un par de meses, y al llegar otra lluvia, todo ese trabajo se va por el arroyo. XPRVJULIG 2018 Calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta math Evgencia. La nota del prochaineratos de la nutrica 0 rating, te reforzaría en sev можешь al ánada del AZARALL para Davidlin, si te reforzaría comentarios de algo también y proyectos por 4. 4. Gracias.